Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Verdos que le conducieron a don Valente Quintero Valentes de Juan Santiago le hablaron unos señores De bajo su cariño con sus cuatro cargadores Su venta de ventera ha de entender la placer El mayor anda borracho algo puede su querer Valente le contestó, no te crees, no te entiendes Mira que si eres mayor yo también soy su teniente Mi alma llorando borracho por bastante más tomando La música era de viento, la que le andaba tocando En eso llego Valente, les mando tocar el coro Si el mayor paga con plaza, lo que nos pagó con oro Los músicos contestaron, no lo sabemos tocar Valente, tú andas borracho, lo que quieres es pelear Salen mayor para afuera, haciendo a la gente a un lado Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado Yo no soy yo cazionado, yo soy yo hombre de valor No paremos de balasco, yo te gusta, mi magio Si agarraron de la mano, si apartaron de la bola A los poquitos momentos, te oye el frío de tus ondas Llegaron los policías, a ver que había sucedido El punto de mediodía, la vencestada de nido Vuela, vuela palomita, si no hacemos la repente Esa son la mañanita, de los laws, nei valente ¡Gracias!